jóvenes yucatecos menores de 30 años de edad interesados en desarrollar proyectos literarios y de investigación así como poetas locales o residentes tienen la oportunidad de obtener alguna de las becas o estímulos que ofrece este año la fundación para las letras mexicanas la agrupación emitió las convocatorias 2015 del premio hispanoamericano de poesía para niños y del programa de becas para la formación de jóvenes en sus modalidades de escritores e investigadores e invita a los interesados a registrar sus propuestas en la primera invita a participar con un libro de ese género literario en lengua española y destinado a los niños el estímulo es de 200 mil pesos además de la publicación de su texto en el fondo de cultura económica la fecha límite es el 30 de junio y el resultado será anunciado en octubre el premio se entregará en lugar y fecha que determinen los organizadores el programa de becas para la formación de jóvenes en su modalidad de escritores que este año celebra su décima tercera edición ofrece 20 financiamientos con un apoyo de 12 mil pesos mensuales durante un año los candidatos seleccionados deberán elaborar sus trabajos durante el periodo que va del 1 de octubre del presente año al 30 de septiembre de 2016 y tendrán que asistir diariamente a la sede de la FLM la cual pone a disposición sus instalaciones y los recursos que faciliten la labor de los noveles literatos en la modalidad de investigadores brinda cinco becas con estímulo de 12 mil pesos mensuales y los beneficiarios basarán sus actividades principalmente en las tres áreas de desarrollo de la ELM indexación bibliohemerográfica catalogación de fuentes de consulta de la tradición crítica y elaboración de artículos enciclopédicos los interesados en concursar en cualquiera de las dos áreas del mencionado programa deberán enviar por correo postal mensajería o entregar en el domicilio de la fundación su solicitud de empresa y engargolada con datos generales las solicitudes para las tres convocatorias serán remitidas al domicilio de la FLM ubicado en la ciudad de méxico para mayor información los aspirantes pueden comunicarse al teléfono 0155 57 03 02 23 o consultar el portal electrónico triple w flm mx noticias día a día